...que habla pero no sabe de que habla, pa' que sepai de que habla Sincronización Andrea O'Connor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 2, 1, go! Nice. 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 1, go! 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 2, 1, go!